Debido a la pandemia todos hemos tenido que refugiarnos en casa para protegernos a nosotros mismos y también a los demás lo que ha provocado un aumento de interés en los juegos de mesa y también en los de rol por ello quería compartir mis conocimientos de 6 años como Game Master directora de juegos ODM para los amigos de Dragones y Mazmorras para ayudarte a crear tu propio rol ya seas un máster experimentado o acabes de entrar en el mundo del rol de mesa encontrarás contenidos interesantes, técnicas creativas que te ayudarán en el arduo proceso del mástereo y la creación de contenido diverso e interactivo no necesitas ser un gran narrador, tener un carisma exacerbado o una mente galaxia para ser máster cualquiera puede hacerlo, así que no te vengas abajo, sé que lo lograrás debo advertirte que en estos tutoriales no se utilizarán plataformas comerciales como Rol20 ni se partirá de ningún libro, manual o mundo preestablecido como puedan ser Dragones y Mazmorras, Pathfinder, Anima y plataformas seminales tampoco se utilizarán módulos preestablecidos de aventuras el objetivo es crearlo todo desde cero, a tu gusto empezando por tu mundo, hasta tu sistema de juego fichas de personaje, mapas, NPCs y mucho más todo el contenido de estos tutoriales será gratuito así que cualquiera de vosotros podrá acceder a ellos sea cual sea vuestra situación económica gracias por ver este vídeo y que pases un buen día ¡ay!